Hace 110 años, empezó a escribirse una de las historias más apasionantes del fútbol mundial. El 6 de marzo de 1902, un grupo de aficionados, encabezados por dos hermanos nacidos en Barcelona, Juan y Carlos Padrós, fundan el Madrid Fútbol Club. Acuerdan que el uniforme a imitación del Corinthians londinense sea pantalón y camiseta blanca, medias y gorra azules, y una banda morada en el escudo. A los tres días, el Madrid juega su primer partido en la avenida de la Plaza de Toros, entre dos equipos del club. Muchos de los jugadores son directivos. Un par de meses más tarde, el Madrid debuta en competición. Sus rivales, el Barcelona, que le derrota por 3-1 en la primera edición de la Copa del Rey. Es el capítulo inicial de una eterna rivalidad. En 1905, el Madrid gana la primera copa. En 1920 recibe de Alfonso XIII el título de Real y en 1932 gana su primera liga. Lo que sigue es bien conocido. La crisis de la posguerra, la presidencia de Santiago Bernabéu, la llegada de Di Stéfano y, sobre todo, la interminable serie de victorias que convirtió al Madrid en el mejor club del siglo XX.